No te sientas mal hermano Por lo que estamos pasando Ahora más que nunca es momento de apoyarnos Estoy de acuerdo contigo, todos debemos unirnos Aquí es cuando de verdad se conoce a los amigos Vamos a luchar unidos contra este virus maligno No perdamos la esperanza, la paciencia es nuestro amigo Vamos a luchar unidos contra este virus maligno No perdamos la esperanza, la paciencia es nuestro amigo No perdamos la esperanza, la paciencia es nuestro amigo Vaya, vaya hermanos de todo el mundo Olvidemos los rencores Que la unión hace la fuerza Y saldremos vencedores Estoy de acuerdo contigo Todos debemos unirnos Aquí es cuando de verdad se conoce a los amigos Vamos a luchar unidos contra este virus maligno No perdamos la esperanza, la paciencia es nuestro amigo Vamos a luchar unidos contra este virus maligno No perdamos la esperanza, la paciencia es nuestro amigo Vamos a luchar contra este virus maligno No perdamos la esperanza, la paciencia es nuestro amigo ¡Gracias!